Minutos de recuerdo, 8 de presente, iba así, en plan, como que iba, primero el recuerdo iba aumentando, o sea, aumentando, y el presente iba disminuyendo, o al revés, no me acuerdo, pero me gustó mucho, porque fue muy interesante. Seba Crazy, chico, no me voy a asustar de eso, porque sé que es mentira, no soy una niña de 5 años, ¿me entiendes? Las nuevas generaciones solo ven las series por la gente atractiva o el favorito del momento, pues la verdad que yo no. Gracias a Zan Crack. Eh, pues eso, y ahora no sé qué serie mirarme, pero creo que voy a preferir leerme un libro. Este es el esposito de jovencita, ojalá. Masacre en Texas, no, no la he visto. Hachico, uuuh, Hachico sí que la he visto, he llorado como si no hubiese un mañana. He llorado mucho por Hachico y todas las películas que salga un perro, siempre. Y también, una película con la que he llorado mucho, es una peli de anime. Mira, es que yo la considero la mejor, y fui muy estúpida porque fue la primera película de anime que me vi. Entonces, ya cuando miro otras, no me parecen guays. O sea, me parece que son, o sea, inalcanzables, ¿sabes? Eh, la película esa es, no, una voz silenciosa, no. Me la miré, fue la última de anime que me miré. O sea, y no, no me hizo llorar. Me dio mucha pena, sí, pero no me hizo llorar. La que me gustó mucho fue la de Your Name. O sea... Cacho, peli. Sí, Black Mirror, ya sé cuál es. Sí, sí. Los amantes de Estocolmo. Vale, pues me la apunto. Es la única peli, creo, que me ha hecho llorar. Si un perro muere o le pasa algo, lloro. Sí, yo igual. Sports. Ay, sports. Que no sé qué... A ver, sports addiction. Muchas gracias. The Witcher tampoco lo he visto. Crepúsculo lo he visto, pero... Cuando ves Crepúsculo y cuando ves crónicas vampíricas, dices Crepúsculo es absolutamente nada. O sea, diarios de vampiros es súper guay. O sea, y Crepúsculo lo siento, pero no me gusta. En anime hay bastantes romances. Sí, ya, ya lo sé, por eso miro. Últimamente estoy mirando mucho anime. ¿Viste Simpsons hay paraíso? No, no lo he visto. ¿Harry Potter la viste? Sí. ¿Qué día naciste? 28 de abril. Bueno, eso. Entonces ahora intento buscar algunas películas de anime que mole, o sea, que me guste. Porque no sé cuál. Me he visto la mejor, creo yo. Me he visto... De anime me he visto Your Name, que fue la primera. Y la que más me ha gustado, y ninguna la va a superar. Me he visto Amor de Gata, Silent Voice. Me he visto una más y no me acuerdo cómo se llamaba. Pero sé que era algo como... Creo que estaba ligado a la de esto. Creo que era del mismo... ¿Cómo se llama? Del mismo productor que de la de Your Name. Pero no sé cómo se llamaba. ¡Qué rabia me da! ¡Qué rabia me da! Pero voy a buscar cómo se llamaba. Bueno, esa es la de Your Name. Esta. A ver si funciona. O sea, si se carga. Bueno, no se carga. Pero esta. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor, la mejor, la mejor. ¡Ay, qué cara! Creo que era algo del tiempo, me parece. El tiempo contigo. El tiempo contigo también me la vi. Esa. El tiempo contigo. Que supuestamente tiene un lazo con esta, pero es del mismo productor. Esta. También me la vi. Esta también me dio bastante pena. También me dio bastante pena. Esta y Your Name me dieron bastante pena. Y creo que son del mismo productor. O sea, tienen con razón. Makoto Shinkai. Sí. Director, no productor. Y... Estas dos. Estas dos. Las mejores. Luego, Amor de gata. Estuvo guay. Pero no me gustó. Y Silent Voice, pues me dio mucha pena. Mucha, mucha pena. Pero no lloré. No sé. Es que yo tenía esperanzas de que acabaran juntos. ¿Me lo estás diciendo en serio que no acababan juntos? O sea... ¿Por qué? Yo esperando. Digo, venga, va. Pues van a salir que están juntos. No. Yo flipando. Viste Riverdale también. Pero no... O sea, hace mucho que no miro lo nuevo. No me atrae. O sea... Ha cambiado mucho Riverdale. No me gusta para nada. Antes era un boom y ahora... Miguelín. Sí, creo que te sigo. ¿Cuánto llevas en directo? Espera que lo... Estoy intentando verlo. ¡Una hora! ¡Ostras! ¡Una hora! Una hora. La barriga. Haven't seen all... ¿Cómo? ¿Que no he visto la película entera? Sí que la he visto. ¿Por qué te han borrado el cero? ¿Cuál? How... How old are you? 18. Bueno, eso. Alguien me dice una película de anime guay. Que sea de amor. Y que llore mucho. Por favor. Porque ya no sé qué mirarme. Harry Potter sí. Ya la he visto. ¿Cuántos años tienes? Justo lo acabo de decir. 18. ¡Qué susto! La botella. ¡Qué cero! ¿Qué dices? No estoy entendiendo nada. ¿Qué cero tenía y ya no está? No entiendo. Ah, pero tú me estás diciendo serie. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me voy a mirar esto. Sí, sí. Que quiero... Necesito verme una serie de anime. Porque ya no sé qué más mirarme. A ver. ¿Dónde? Notas. ¿Dónde están las notas? Hola. Aquí. Vale, ¿cómo era? Fuca. Pero yo quiero una de anime, pero que en plan que sea de amor, pero que llore. Que tenga que llorar. Porque si no, no me gusta. Rebelde Way, pero ¿cuál es esa? Pero... Rebelde Way. El cero de Adriana. Yo no he tenido nunca un cero, ¿eh? Ah, no. Ah, ya sé cuál es Rebelde Way. No. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Pero no, no la he visto. Yo quiero ver una de anime. Que sea de romance y que sea de drama. Fuca. 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 Fuca.